Uy no, mexicanos y mexicanas, se metió Irving Pineda, se metió Irving el chillón a la mañanera a querer meter cizaña al presidente, así es, querer amarrar navajas de todo el proceso que sucedió ayer en Morena. Vamos a escucharlo. Es que yo estaba escribiendo, estoy haciendo mis textos para Colombia y para Chile y me empecé a enterar por las redes como a las tres, cuatro de la tarde que empezó, me llamó la atención, porque Susana, Azucena, López Dóriga, los… bueno, creo que hasta Felipe Calderón empezó a hablar de la inconformidad de Marcelo y sí me llamó la atención Carmen Aristegui, todos los que están en contra de nosotros, ¿qué está pasando? Ya ahí más o menos me enteré y dije, bueno, pues hay que esperar del resultado, porque era como el mediodía, un poco más tarde, como a las tres o cuatro de la tarde. Y yo sabía que habían convocado para las seis, o a las cinco o seis, y eso hay que esperar el resultado. Y llegó Alvarito, que es el único que me toma el pelo, me cortó el pelo. Y ya después de eso ya puse la televisión. Entonces, ya escuché cuando habló Mario Delgado, que habló después Durazo y ya dieron a conocer los resultados y luego hablaron todos y ya, seguí escribiendo y me fui a dormir. O sea, para que se conozca más sobre lo que hice y pues hoy vamos a entregar ya el bastón. Presidente, justo cuando se estaba arrancando la mañanera, Marcelo Ebrard dijo, Marcelo Ebrard dijo cuando arrancaba la mañanera hace unos minutos que ya no tenía espacio en Morena, lo cual, pues si la cita es que ya no tiene espacio en Morena, se alistaría la salida de Marcelo Ebrard. No, no, pero no nos adelantemos. O sea, ya expliqué. ¿No dialogaría con Ebrard usted? Claro que sí, con todos, o sea, desde luego, mientras yo no entregue el bastón de mando, porque ya una vez que yo deje de ser dirigente, ya va a corresponder a Claudia, pero pues Marcelo es mi amigo y es una muy buena persona y es un buen dirigente, de modo que no hay ningún problema. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar a que pase el día de hoy y ya vamos a saber. Lo que sí les puedo decir sin duda, sin duda, y si quieren, sí, le ponemos algo, o sea, le ponemos algo de que va a continuar la transformación, que no van a regresar los corruptos al gobierno, se los ha puesto. O sea, el pueblo de México dijo basta a la corrupción, no va a poder regresar por sus fueros la mafia del poder. Le tengo mucha devoción al pueblo de México. ¿El padre decía Marcelo de México? No, si él lo considera yo, las veces que sea, yo hablo con Marcelo, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Y no vea ninguna de estas corcholatas fuera de Morena o fuera del partido? No, no. ¿Qué pensarías si alguien, si una de estas corcholatas o alguien de los que participó en esa encuesta deja Morena, deja las cuatro tepuas? No, no lo van a hacer, pero además el pueblo que está impulsando la transformación sabe que lo más importante es que siga habiendo justicia y que siga combatiendo la corrupción y que no regresen los saqueadores, los corruptos, lo que regresen, pero lo que se llevaron. Entonces, no hay ningún problema, hagan una encuesta, hagan una encuesta para que vean cómo están las cosas, lo que está opinando el pueblo. No la hagan hoy, mañana, ni siquiera, bueno, puede ser ya, el fin de semana, fin de semana. Incluso invito a que se haga una encuesta y van a ver, es que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, es un pueblo sabio, es un pueblo muy politizado, entonces, ¿cómo creen que va a querer que continúe la corrupción que existía o que regresen los corruptos? ¿Qué les dio el pueblo? ¿Qué les dio el gobierno oligárquico? ¿Qué les dio a la mayoría del pueblo? Díganme algo que les haya dado a la mayoría de los mexicanos la oligarquía en beneficio a los campesinos, a los obreros, al contrario, y al pueblo en general, se dedicaron a robarse los bienes del pueblo, de la nación, a transferir lo que era del pueblo, a trasladar lo que era del pueblo a una minoría. ¿Qué le dieron a los campesinos? Abandono. La única opción que le dieron fue el que emigraran para buscarse la vida del otro lado de la frontera, porque aquí no había oportunidades. ¿Qué le dieron estos corruptos a los jóvenes? Discriminación, tratarlos como ninis que ni estudian ni trabajan, culpándolos a todos. Pues así las cosas mexicanas y mexicanas con el Irving, siguen queriendo amarrar navajas y meter cizaña, porque no sé si recuerdan, vamos a refrescarnos poquito la memoria. ¿Quién también estuvo inconforme con los resultados? Pues nada más y nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar poquito. Y pues lo que he estado viendo mexicanos y mexicanas es que mucha gente pro 4T, muchos youtubers, casi la mayoría de los más grandes, pues andan diciendo que Marcelo es un traicionero. O sea, se les olvida que es lo mismo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, cuando vio irregularidades, pues él pidió el conteo voto por voto. Y chéquense nomás estos tweets que me dejaron pensando ayer. Dice, no, mi candidato no era Marcelo Ebrard, preferiría a mi paisano Adán Augusto o Fernández Noroña. Pero no me gustó el agandalle, la injuria, el hinchamiento y la corrupción evidente venga de donde venga. Cerrar los ojos ante ello es una solución a corto plazo, al tiempo. Y chéquense este también. ¿En qué momento se desató tanto odio y difamación por parte de reporteros, periodistas y portales según Pro4T hacia Marcelo Ebrard? Hace, ahora lo comparan con Silvano y Krill. Se la pasan diciendo que se van a Movimiento Ciudadano, todo un despropósito. Se han convertido en la autoridad de la división. Y si es lo que no, lo que yo no entiendo, cómo es que hacen esto, cómo le hacen esto a Marcelo Ebrard. Sí, es lo mismo que les acabo de poner. Si justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo. Que se higien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos. Voto por voto, casilla por casilla. Pidió el voto por voto, casilla por casilla. Entonces, imagínense, pónganse en esa instancia. La gente que pedía esto en aquel momento a Andrés Manuel López Obrador, pues lo consideraban traidor. Nomás hay que analizar. Hay que analizar muy bien. Porque si esto sí, sí me preocupa. Que mucha gente, como les digo, Pro4T, muchos reporteros, muchos youtubers, se fueron contra Marcelo. Y pues ya escuchamos lo que opinó el presidente sobre él. Que es su amigo, es su hermano. Y pues que él está parte del movimiento. Obviamente, pues tiene, tuvo inconformidades. Como él lo hizo, por eso él lo comprende. Por eso Andrés Manuel comprende a Marcelo. Pero de volada, toda la gente se lanza contra él. Y pues yo lo quería expresar porque sí. Sí se me hacía de mal gusto que gente en el movimiento se lanzó contra el excanciller. Y pues se les olvida todo lo que él hizo. Ahora trajo las vacunas de Rusia, de China, de Estados Unidos. Arriesgó ahora sí que su vida sacando a Evo Morales de Bolivia de un golpe de Estado. No sé si se acuerdan que justo antes de despegar o después de despegar su avión del ejército, cuando lo rescataron, le lanzaron un cohete. Entonces, y muchas otras cosas más, pero ahorita con la veda electoral, pues sí, se les olvida a mucha gente lo que hizo el excanciller. Y pues de aquí, yo qué les puedo decir si tienen más con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que les haya gustado este video. Mexicanos y mexicanas, que tengan excelente día. Compártanlo. Nos vemos al rato. Saludos. 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 Saludos.